La natación es un deporte que se practica en el medio acuático, un medio antinatural, que se desempeña en una piscina que puede ser de 50 metros o 25 metros. Para estos juegos se va a competir en lo que llamamos pileta larga, que es la pileta de 50 metros, donde se compite básicamente en cuatro técnicas individuales y una técnica que es la combinada. Acá va a haber 400 nadadores, 200 varones, 200 mujeres. Participan en este caso nadadores categoría 2000 a 2003. El crawl, que se corre en los juegos 50, 100, 200, 400, 800 libres. El estilo pecho, que tiene ya limitaciones en la distancia, 50, 100 y 200 pecho, al igual que mariposa y que espalda. Y los 200 combinados, que se corre una sola prueba. El relevo 4% de sexo y el relevo mixto, donde son dos varones y dos mujeres. Que son una cantidad de pruebas bastante menor a la cantidad de lo que se corre en un juego olímpico de mayores. La pileta tiene ocho andaribeles porque corren eliminatoria y final en los nadadores y clasifican los ocho mejores nadadores a la competencia final. Generalmente es a la mañana eliminatoria, a la tarde las finales. Los andaribeles tienen aproximadamente 2 metros 10, en las cuales tienen una eliminación abajo, que son unas marcas que van unas líneas de aproximadamente 15 centímetros, que van bien marcadas. Y tiene unos banderines en cada cabecera a los 5 metros, que está puesto en determinados estilos, para que los nadadores, por ejemplo, en combinado y en espalda, para que tengan una referencia para poder dar la vuelta. La cabecera de la piscina tiene unas placas que están directamente conectadas a un tablero y a una computadora. Y el solo hecho del toque de esa placa del nadador marca con extremada precisión quién fue el primero que tocó, quién gana es el que primero toca. Básicamente se conoce como biotipo el del fondista o el velocista. Son nadadores de fibra de contracción lenta o fibra de contracción rápida. Por lo general el velocista es una persona alta, esbelta, de unas características físicas muy particulares. Y el fondista al inverso, es un nadador de no mucha altura y con características de flotación también muy particulares y con lo que son un conjunto de mitocondrias que hace que sean unas características de fondista pleno.